la falta de condiciones para ejercer su trabajo. Tras este percance, los agentes municipales se encuentran en paro desde este lunes. Y precisamente para hablar del tema tenemos en la línea telefónica a Alberto Carpela, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, a quien le agradezco que nos tome la llamada a Imagen Noticias. Secretario, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Un saludo, un gusto saludarlos. Buenos días. Hace dos días, bueno, vimos que sucedía esto en Cancún. ¿Cómo están las condiciones de seguridad para el lugar? Bueno, afortunadamente tuvimos unas las últimas 24 horas con bastante tranquilidad, un hecho nada más de violencia en un intento de robo y afortunadamente una noche bastante tranquila contra el escenario que tuvimos antier, en donde lamentablemente hubo algunos homicidios. Y bueno, simplemente establecer que seguimos con el acuerdo con la décima brigada de policía militar y la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, a través de las divisiones regionales y de gendarmería, y obviamente los elementos de la policía estatal brindando el servicio en las calles. Nosotros pues vamos a continuar garantizando en la medida de lo posible la atención de las llamadas de emergencia, y bueno, pues seguir combatiendo cualquier acto delictivo, se trate lo que se trate. Ha sido muy enfático el ejecutivo estatal y la presidenta municipal de que estos hechos tan vergonzosos, lamentables y enoctables que se dieron hace dos días, pues no van a quedar así nomás porque sí, yo creo que son conductas reprobables que tienen consecuencias de carácter legal, tanto administrativo como de orden penal, y tenemos pues que predicar con el ejemplo, y si aspiramos a depurar una corporación que históricamente ha estado rodeada y cooptada con actitudes y acciones de corrupción y de involucramiento de actividades ilícitas, bueno, pues es el momento de avanzar en ese proceso y pues no dar marcha atrás. Creo que fue bastante evidente lo que pasó, esas imágenes finalmente son elementos de prueba muy importantes, que pues la autoridad de fiscalía tendrá que determinar la responsabilidad o no de quienes participaron, y lo más importante pues era precisamente conservar y garantizar la seguridad pública en las calles, cosa que pues está logrando, y no vamos a dar marcha atrás en este proceso de transformación de las instituciones policiales locales, porque finalmente es parte fundamental del grave problema que se vive en la entidad. Cuando se quieren erradicar las malas prácticas, de repente ya el diálogo no es una opción para algunas personas. Cuando hay violencia y después se argumenta mediáticamente que se quiere diálogo, bueno, pues creo que se empezó mal, y yo estoy convencido que quienes generaron estas actitudes pues empezaron bastante mal. Entonces, efectivamente nosotros siempre hemos ponderado la plática, el diálogo, el consenso, pero también, por otra parte, la determinación de que quien no actúe dentro de lineamientos legales y reglamentarios, pues no tiene por qué tener tampoco consideraciones, y se debe aplicar lo que establecen las propias leyes. Entonces, es muy lamentable ese tema, y bueno, está sustentado en mantener un status quo en donde desde el 2013 los policías municipales hacen lo que les da su regalada gana, y ponen condiciones y doblegan a la autoridad municipal, a la principal autoridad municipal, porque amenazan con paralizar la ciudad. Bueno, pues ya se dieron cuenta que no paralizaron absolutamente nada, que ese destacamento de tres mil doscientos elementos de policía militar, de los setecientos elementos de policía federal, de los más de mil elementos que tenemos en la policía estatal, pues finalmente dieron la cara y de una manera ordenada y organizada, pues están atendiendo lo que los paristas no quieren hacer. Y por otra parte también es muy importante subrayar que no son todos, el área de tránsito, el área de la policía turística, se mantuvieron firmes y avanzamos de manera importante con ellos en estos días, y bueno, pues no era toda la corporación, era un grupo de doscientos cincuenta personas cuando mucho, perfectamente identificadas, y que bueno, pues tendrán finalmente que rendir cuentas en relación a la decisión que tomaron hace cuarenta y ocho horas. Secretario, le agradezco mucho la llamada y que bueno, para tranquilidad de todos los habitantes y así como los turistas que acuden a uno de los centros más importantes del país, bueno, pueden quedar con la calma de que todo está bajo control y ustedes están al tanto de lo que se hará posteriormente. Afirmativo y pues nos esperamos por acá en Santa Narroja. Ojalá podamos escaparnos este fin de semana, le agradezco mucho, secretario Capella. Gracias. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.